Bueno, habíamos estado hablando del significado de la ventaja absoluta, que era que cada país se especializase en aquello que tuviese ventaja absoluta. ¿Y qué era ventaja absoluta? Pues era lo que le costase menos fabricar respecto al otro país, ¿no? Entonces, recordar que en Adam Smith no se valoraba con dinero, sino con horas de trabajo, ¿no? Entonces, teníamos el ejemplo de los velocistas y los fondistas en Jamaica y en España, y decíamos que si en Jamaica los fondistas se trataban de fabricar tres años y los velocistas uno y en España dos y cuatro, pues que España tenía que especializarse en fondistas y Jamaica en velocistas, ¿no? Entonces, lo que menos costase en cada país, ¿no? Pero que podíamos encontrarnos con una situación como la que yo había planteado luego, en la que, ¿qué ocurre si, bueno, pues alguien no tiene ventaja absoluta en ninguno de los dos casos, ¿no? Como esto que ya había propuesto. Entonces, imaginaros, España tarda 30 horas en fabricar chorizos respecto a 20 horas que tarda Suiza y tarda 10 horas en fabricar relojes respecto a las 5 que tarda Suiza. Entonces, para situaciones como estas, es para las que existe el concepto, aquí habíamos visto que era principio de ventaja absoluta, el 13.3 sería el principio de ventaja comparativa. Vale. Entonces, comparativa. Y esto, precisamente, este principio funciona o actúa cuando… comparativa. Cuando un país no tiene ventaja absoluta en ningún producto. Esto, ¿qué quiere decir? Que, entonces, en función del principio de ventaja absoluta, no podría fabricar nada. Vale. Según el principio de la ventaja absoluta, según Adam Smith, no podría fabricar nada. Entonces, para eso, otro economista que se llamaba David Ricardo, pues fue el que estableció el principio de ventaja comparativa. Vale. ¿Y qué dice? que cada país… ventaja comparativa. David Ricardo. David Ricardo. Cada país debe fabricar aquello en lo que su coste de oportunidad sea menor. ventaja comparativa. ¿Y cuál es el concepto de coste de oportunidad? Bueno, pues el coste de oportunidad sería lo que se deja de ganar o de disfrutar. ventaja comparativa. En una iniciativa… en una iniciativa… por elegir otra distinta. Vale. O sea, si la distintiva… que os habíamos hablado en el tema 1, cuando los 10 principios de economía… si la distintiva está entre asistir a clase de economía o ir a tomar algo al bodegón, pues, evidentemente, para todos, el coste de oportunidad de perder economía va a ser mucho mayor que el de ir a tomar algo al bodegón, ¿no? El que me diga que no tiene 3 puntos menos en el examen final. O sea, en función de lo que prefieras más, el coste de oportunidad de mayor en una alternativa que en otra, ¿no? Entonces, si volvemos otra vez al ejemplo de este de aquí arriba, vamos a hacer el cuadro… en una iniciativa por elegir otra distinta, ¿vale? Entonces, vamos a hacer otra vez el mismo cuadro… Entonces, estos gran chorizos y relojes. ¿Vale? Y aquí creo que estaba España y, en el otro lado, Suiza. Nos decíamos que España tardaba 30 y 10… 30 y 10 horas… Y Suiza tardaba 5, 20 y 5, ¿no? Entonces, recordar que según el principio de ventaja absoluta, España no podría fabricar nada, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el coste de oportunidad? Bueno, pues hay que hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo en otro lado. Yo tengo que dividir 30 entre 10, que son 3, y 10 entre 30, que es 0,3 aproximadamente, ¿no? ¿Sí o no? Y aquí tengo que hacer… Y aquí tengo que hacer 20 entre 5, que son 4, y 5 entre 20, que son 0,2, ¿no? Sí. Pues tomados. Bueno. Entonces, en función de esto, que sería el coste de oportunidad… España, ¿en qué tendría que especializarse? En relojes. Piensa. A ver, yo tengo que comparar esto con esto y esto con esto. No, a ver. Vale, tú que has puesto el coste de oportunidad, pero tienes que comparar ahora este con este… Y este con este… ¿En qué se tiene que especializar España, entonces, ahora? Muy bien. Entonces, España tiene que especializarse en chorizos y Suiza tiene que especializarse en relojes. ¿Por qué? Por el coste de oportunidad de fabricar chorizos en España respecto a Suiza y en menor, 3 y menor que 4, y el coste de fabricar chorizos… Perdón, relojes en España y es superior por el 10,3 respecto a 0,2. Entonces, esta es la salida para cuando hay países que no tienen ventaja competitiva… Perdón, ventaja absoluta en ningún tipo de productos, ¿no? Y así puede fomentarse el comercio internacional. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Y es siempre dividir el número de ores de uno respecto al otro, ¿vale? Y entonces… Entonces… Dime… Cholizos, relojes. Cholizos, relojes. Ah. Esta era la 13,3. Entonces, la 13,3,1… Vamos a pasar de hoja… La 13,3,1… Sería… Factores… De ventaja… Comparativa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues… Esto con lo que… A lo que nos referimos son las características propias… …de un país… …de un país… …¿qué hacen? ¿Qué hacen? Ventajas. Comparativas… En un producto respecto a otros, ¿no? ¿Vale? Esto puede ser entre países, pero puede ser también entre empresas, entre personas o entre lo que se nos ocurra, ¿no? O sea… ¿Qué tengo yo que me hace mejor que mis competidores en algo? ¿Vale? Entonces, siempre va a haber algo que te va a hacer mejor que otros en cualquier especialidad. Aunque, inicialmente, en ventaja absoluta no tengas nada mejor, ¿no? O sea… Por eso existe la ventaja comparativa. Entonces… El primero de todos, vamos a ir marcándolos, serían las diferencias climáticas… …y medioambientales. Bueno… ¿Por qué? Porque el clima, pues, puede ser… Para… Tema de alimentos… Para… Para el tema de… Elementos… Y productos… De la naturaleza… No solo alimentos… Por ejemplo… Pues la madera… El tema de invertir en biomasa, repoblar una vez que se talen los árboles… Otra cosa que hay muy… Alimentos… Diferencias no… Diferencias climáticas y medioambientales. ¿Vale? Entonces… Por ejemplo… Otra cosa que hay muy importante… El turismo… Y… El… Ocio… ¿Vale? No quiere decir que… Solo haya… Turismo de sol y playa… ¿Vale? Poder turismo de naturaleza… Pues ir en… Eh… Hacer una… Eh… Visitas a los fiordos noruegos… O a Groenlandia… O… O si te gusta… Esquiar a… Pues… Al Pirineo… O a donde sea… ¿No? Bueno… Que otra… Característica… Y importante a la hora de determinar las… Las… Las ventajas comparativas… Bueno, a ver si encuentro esta hora… Bueno, pues… Las diferencias… En la dotación… De factores… De factores… De factores… Dotar… Dotación y lo que tengas de factores, ¿no? Pues… Esto… Hasta cierto punto… Eh… Está relacionado… De alguna manera con la primera, ¿no? O sea… Lo que interesa ahí… ¿Qué factores productivos… Son más abundantes… O más… Eh… O más… O más… Existentes… O lo que sea… En… Ese país, ¿no? Eh… Por ejemplo… Que es cual lle… A bote pronto… Lo que primero se os ocurre… Empieza por P… Empieza por P… Empieza por P… ¿Por qué? Sí… No… Factores productivos… O recursos naturales… Claro… Sí… Bueno… También… El gas natural… Si tienes petróleo… Échate a dormir… Como dicen otros… O sea… Países del Golfo Pérsico… Que son auténticos desiertos… Como tienen petróleo… Pues… Son los más ricos del mundo… Precisamente… Por eso… O sea… Eh… El que tengas… El que tengas un recurso natural… De las características del petróleo… En una economía… En la que se funciona siempre… A partir de… De los hidrocarburos… Y de los combustibles fósiles… Pues hay garantía de que… Mientras haya petróleo… Vas a vivir… Bueno… Pues… Como que son, ¿no? Los más ricos del mundo, ¿no? No necesites… Excesos de capital… Porque… En teoría… Salvándoles distancias… Sacar petróleo… Y pinchar en el suelo… Casi… Porque el coste de tal… Y perforar… Hasta que encuentres la bolsa de petróleo… ¿Por un punto o poco? Igual… Por un punto… Es que sea… El coste… De oportunidad… De profundizar… Eh… Y é ínfimo… Eh… Comparado con los resultados… Que te va a dar el… El petróleo… Por ejemplo… Eh… En España… Durante los años 70… Eh… Yo creo que durante los años 60… Pues hubo movimientos… Que se volvieron locos… Buscando bolsas de petróleo… En España hay muy poco petróleo… Hay casi más petróleo… En los gasolineros… Que el que puede haber… Bajo tierra… Eh… Elemento primordial… Que era… El climatológico… O el medioambiental… En este caso… El climatológico… No el medioambiental… Referido al turismo… ¿No? Y claro… Si profundices… Si haces… Eh… Plataformes… Petrolíferes… Eh… Pues… Puede haber riesgos… De… 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 Y demás… A lo mejor pierdes el turismo… ¿No? Pero luego demostrase que era mentira… Que no había… Que no había nada… Que era… Bueno… Pues alguna película que se montó alguien… De hecho… Recuerdo imágenes de Greenpeace… Con el Zodiac… Intentando meterse por el… Por los barcos… Que estaban intentando profundizar… Pero luego en el fondo… No había nada… ¿No? Pero sí que es verdad que… Los factores productivos… Que tú puedas tener… En tu entorno… O los recursos naturales… Que tú puedas tener… En este entorno… Define… De manera muy importante… El que… Eh… Tengas ventajas comparativas… O competitivas… Respecto a otros… ¿No? Que otra cosa… Y muy importante… Que esto digamos… Que ya no hay innato… Innato del territorio… ¿No? Pues por ejemplo… Las diferencias… Tecnológicas… En dotación… Tecnológica… ¿Vale? Esto… Hoy en día… En… En… En economías… Que están… Están… Bueno… Introducías totalmente… En lo que ya es la revolución… ¿Qué está ahí? ¿Diferencias? Diferencias en dotación tecnológicas… Eh… Sí… Locación… Sí… Locación… Y es lo que tú tienes… ¿Vale? Tecnológica… En economías donde… Funciona lo que ya es la revolución tecnológica… Pues… El que no tengas… No tener… En economías donde… Estamos en lo que se llama la revolución tecnológica… No tener… Y más de más sí… Ni… Ni tener… Eh… Programas… Ni software… Ni hardware… Eh… Pues… Eh… Que te permitan… Desarrollar las empresas… Pues ya es algo… Eh… Descalificante… ¿No? Y algo… Que te va a evitar… Que… Que consigas… Pues… Entre otras cosas… Mayor productividad… Porque… Va a haber… Mayor cualificación… De los… De los trabajadores… Cualificación… De las personas… Que trabajan en la empresa… Y va a haber mejores… Maquinarias… Y a la vez… Recursos… Tecnológicos… ¿No? Por ejemplo… El caso de Silicon Valley… En Estados Unidos… Bueno… Pues de un sitio… Donde… Eh… Esto y algo… Que está… Pues… Asumido… Desde… Desde… Hace un montón de años… El que no haya en España… Ninguna especie… De Silicon Valley… Que no haya… Centros de innovación… Tecnológica… Reales… Porque recordar… Que España… Es uno de los países… Que menos invierte… En investigación… Y desarrollo… Respecto al Producto Internacional Bruto… Ahí… Sabéis… Que hay movimientos… En… Varios medios… De comunicación… Para que la gente firme… Para pedir… Que el gobierno español… Incremente… La inversión… En Imas de Masí… Del 1,2… Que está… Al 2%… Cuando hay países… Que invierten… Incluso el 3 y el 4%… Bueno… Pues eso… Determina… Que no puedas investigar… Que los investigadores de España… Tengan que marchar fuera… Que la tecnología española… Sea importada… O sea… Si… Yo no tengo tecnología… ¿Qué ocurre? Pues que… Estoy como todo… Como el petróleo… Si no tengo… Tecnología… Pues tengo que comprarla afuera… Y eso… Evidentemente… Y algo… Que hay que pagar… Y… Somos además… Esclavos… De… La gente… O de los países… Que tienen tecnología… Que nosotros… No tenemos… Entonces… Esto… Eh… Y es sumar… Para luego poder multiplicar… ¿No? Si no… Si no somos capaces… De conseguir… El que haya… Unos recursos tecnológicos… Eh… Interesantes… Y… Y que sirvan… Para el desarrollo del país… Pues mal… Van a ir las cosas… ¿No? ¿Cuánto ha quedado de…? 10 minutos… 10 minutos… Eh… Esto en el fondo… Eh… Lo que nos lleva… O… Yo damos los resultados… Y es… A que… Exista… Esta diferencia… Entre… Países ricos… Perdón… Resultados… Países ricos… Y países pobres… ¿No? Lo que se suele llamar… Relaciones… Norte-sur… Vale… Norte… Serían los países ricos… Y sur… Serían los países pobres… Pero también… Hay otro tipo de relaciones… Que se llaman… Centro… Periferia… Que… Que… Aunque son parecides… A lo que sería… El… Norte-sur… Centro serían… Los áreas… Independientemente… De donde estén… ¿Eh? Desarrollados… Y la periferia… Serían los áreas… En desarrollo… En desarrollo… O directamente… Subdesarrollados… Esto quiere decir… Que por ejemplo… Hay países… Que tienen… Que siendo del norte… Tienen zonas centro… Y tienen zonas periferia… Y hay países… Que siendo del sur… Tienen… Zonas centro… Y zonas periferia… Por ejemplo… La India… Que nos parece un país… Tan atrasado… Pero tienen… Algunas universidades… En las que la investigación… En matemática… En física… En economía… Y en algunas… Ciencias… Que utilicen la matemática… Como herramienta… De investigación… Están muy por encima… De… Eh… Otros países… Del norte… Como puede ser el caso de España… ¿No? Y también… Eh… Resulta… Importante… Interesante… El… De las multinacionales… En todo este tipo de relaciones… Centro-periferia… ¿No? En todo este tipo de relaciones… Centro-periferia… Y también… En el tipo de relaciones… Norte-sur… Porque… En principio… Deberían… Reducir… Estas diferencias… Pero desgraciadamente… Lo que hacen… Y incrementarla… ¿Por qué? Porque están utilizando… Mano de obra barata… Mano de obra infantil… En algunos casos… Están… Dañando el medio ambiente… ¿Vale? Entonces… Eh… Las diferencias… Lo que realmente hacen… Es… Aumentarlas… ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por lo dicho… ¿No? Por el tema… De… El trabajo… Casi… Esclavo… El trabajo infantil… Los salarios… Muy bajos… Y también… El deterioro… En muchos casos… Deterioro… Del medio ambiente… Vale… Entonces… Esto… Básicamente… Digamos que… Ni el resultado… De… Lo que no debería ser… Pero que tristemente… Lo que ocurre… ¿Hay alguna duda? Bueno… Entonces… Vamos a cerrar la sesión de hoy… ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?